Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, hoy les tengo un videíto con 5 tips básicos para no aumentar o no subir de peso en estos tiempos que vamos a estar de cuarentena o aislamiento no sabemos cuánto tiempo es, son muy básicos estos tips, pero nosotros seamos honestos como seres humanos necesitamos que nos los repitan, yo no les puedo decir qué hacer es muy distinto cuando nos vamos de vacaciones, entonces uno aprieta un poquito más una semana antes unos días antes o come un poquito menos, pero aquí, seamos honestos, es muy difícil y más que vamos a estar tanto tiempo en la casa sin hacer nada, así que espero te sirvan estos 5 tips Bueno, lo primero es tomar muchísima agua Sí, yo sé que esto lo hemos escuchado muchísimo, siempre nos dicen tomar agua, tomar agua pero créanme que es la clave esta vez, si tenemos que tomar muchísima agua, primero nos va a evitar la ansiedad por comer de más y segundo, nos va a dar saciedad cuando comemos, así que traten de tomarse siempre un vasito de agua antes o después de comer y durante el día, igual, si tenemos que grinar, vamos a estar en la casa así que no se preocupen porque yo sé que mucha gente, y he escuchado que me dicen no, yo no tomo agua porque me vas a ir muchas veces al baño, pero ya que ya estamos en la casa El segundo tip es mantenernos ocupados y muchos dirán, pero qué tanto voy a hacer en una casa créanme que en una casa hay mucho que hacer y sé que hemos tenido la excusa de que no teníamos tiempo y por eso no hemos arreglado el closet o no hemos organizado los gabinetes de la cocina bueno, sin fin cosas por hacer, pero ojo, planifíquense hagan una en una hojita, anoten todas las cosas que quieran hacer durante estos días o que tengan que hacer y no las hagan todas el mismo día hay personas que cogen y en un solo día se pueden limpiar toda la casa y obvio, luego para los otros días no tienen nada que hacer así que organicémonos, pongamos una hojita lo que vamos a ir haciendo, no importa que tengamos media horita sin hacer nada otra media horita viendo televisión, otra media horita hablando con la familia y bueno, ahí se va yendo el tiempo, pero nos organizamos y cada día tenemos una cosita diferente por hacer que nos va a mantener entretenidos y así no vamos a comer de más el tercer tip es que nos pongamos a cocinar muchos van a decir, no, es que yo no sé créanme que en YouTube, Instagram y en todas las redes sociales hay sin fin de ideas para poder cocinar y otros van a decir, es que no me gusta pero esto es algo básico, que una necesidad que todos, valga la redundancia, necesitamos así que esta idea es perfecta para que se integren en familia primero, para que maten la ansiedad por dulce ojo, no quiere decir que lo saludable no los va a engordar pero sí, igual los van a nutrir y no van a estar comiendo calorías vacías así que son dos por uno aprenden a cocinar y maten la ansiedad por dulce y el cuarto tip es mantenernos activos sí, ya empezamos a hacer cositas en el segundo tip pero en este tip es también darnos un empujocito de más ya esta es la oportunidad perfecta para que empecemos a hacer ejercicio no tenemos que salir afuera, no tiene que ser una súper rutina no, con tal de que nos movamos un poquito todo eso cuenta, no, subestimen pero tampoco digan como que hay, no, porque no solamente no hago una rutina de dos horas entonces no, porque no sudo tanto no, no importa, la idea es que nos mantengamos activos es muy rico quedarnos en la cama un día, dos días pero ojo, no nos quedemos los 15, los 20, los 30 días que vamos a estar en aislamiento así que traten de buscar rutinas en internet hay muchísimas, muchos, muchos influencers que están moviendo muchas rutinas, así que esta es la hora de aprovechar y que se pongan a entrenar un poquito quien quita que en vez de subir, rebaje bueno, y el quinto tip, este sí quiero que lo hagas con mucho donde sea, yo sé que no es fácil esta situación y que obviamente nos va a dar ansiedad por comer de más es normal que subamos de pronto uno o dos kilitos pero ojo, primero, queriendo Dios esta situación va a ser temporal entonces que esto no dañe lo que ya hemos hecho, lo que hemos alcanzado nuestras metas y que tampoco en un futuro nos arrepientamos de comernos todo lo que tenemos en la casa primero hay que tener mucho cuidado porque no sabemos esta situación hasta cuándo será entonces no nos podemos comer todo lo que tenemos en la casa seamos muy medidos con las porciones no tratemos de comer de más solamente por gula y segundo, porque pues no queremos subir de peso, ¿cierto? entonces lo que yo les recomiendo es que seamos conscientes, o nos tomamos o nos comemos las calorías de más si un día tú te quieres comer más chocolates más chocolatinas, más dulces que ese día no te pongas a tomar también sodas que vino, que cerveza bueno, todos los tragos que encuentres en la casa seamos muy objetivos si hoy me comí una cosita no tan saludable bueno, de pronto mañana, pasado mañana me puedo tomar esa gaseosa ese juguito que sea que tiene más azúcar ese día sí me lo puedo tomar pero en un solo día no se ataquen a comerse todo lo malo, lo no tan saludable que tienen en la cocina bueno, eso ya fue todo por este video espero que les sirvan estos 5 tipsitos que yo sé que son muy básicos pero no están en más que siempre no lo recuerden yo sé que muchos de estos ustedes ya lo saben espero que los pongamos todos en práctica que esta situación de verdad se acabe pronto y que bueno, todos estemos a salvo así que si les gustó este video no olviden darle manitos arriba suscribirse, seguirme en todas las redes sociales como meiji.tips y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos así que no siento más nos vemos a la próxima chao